Hola estudiantes de Aprenda Español con la Bamba, soy la profesora Elena Díaz y espero que se encuentren de lujo porque hoy les tengo preparado este importante tema del nivel 6. Un momento, ¿ya nivel 6? Felicidades por este logro pues ya está en el nivel avanzado. Y el tema que corresponde es Construyendo el Futuro, el cual les auxiliará a seguir ampliando su repertorio comunicativo para que puedan usarlo en situaciones cotidianas, como describir y narrar, así como postificar y debatir ideas, sentimientos y condiciones, con la posibilidad de realmente decir lo que desean. ¡Empecemos! El Futuro Simple se utiliza para expresar una acción venidera, una intención o una probabilidad, es decir, su nombre lo indica. O sea, acciones futuras como, mi padre llegará mañana, también para hacer preguntas retóricas, es decir, mover a nuestro interlocutor a la reflexión. Como, ¿cuántas veces tendré que repetirlo? Este tiempo verbal es buenísimo, ya que también enseña la probabilidad y una orden próxima a una amenaza o castigo. Algunos ejemplos. ¿Qué hora es? ¿Serán las 3? ¿Terminarás los deberes o te quedas sin tele? ¿Eh? Por cierto, ¿vieron que ocupe la interjección ee? En México nos encanta usarla, porque reafirmamos que tenemos el poder o la razón. Miren, yo les aseguro que aprenderán y recomendarán nuestro canal y clases de la bamba. ¡Eh! Atención, atención, atención. En español combinamos el futuro simple con el presente simple. Cuando hablamos de acciones absolutamente seguras o empleamos la expresión gramática ir más a más infinitivo. ¿Cuándo hacemos planes? Mañana no trabajo. Igual a mañana te aseguro que no voy a trabajar. Mañana voy a comer con Benito. Igual a, te puedo asegurar que Benito me invitará una rica comida. Por otro lado, es importante recordarles que el futuro simple nunca aparece después de sí ni después de cuándo. O sea, no decimos. Si mejorará la situación de pandemia, visitaremos el nuevo hotel. Mejor decimos. Si mejora la situación de pandemia, visitaremos el nuevo hotel. Otro caso, no decimos. Voy a la posada cuando tendré tiempo. No se entenderán si decimos. Voy a la posada cuando tenga tiempo. En el primer caso, ocupamos el condicional sí. Y como no se tiene nada asegurado a menos que suceda la condición, no usamos el futuro simple. Y en el segundo caso, primero tengo que tener tiempo para posteriormente acudir a la posada. Y abran paso, por favor. Es más, pongan su alfombra roja. Porque aquí viene lo que en ocasiones a ustedes suele confundirlos. Pero la bomba siempre está a su rescate para auxiliarlos con los verbos irregulares. Como caber, valer, saber, ir, poner, ser, poder, decir, tener, querer y salir. Por ejemplo, no es podere, sino yo podré. Tampoco poderás, sino podrás. Vamos a encantar. ¿Cómo quedaría el futuro simple de la primera persona de tener? Muy bien, es tendré. Mismo caso, pero para la segunda persona de hacer. Acertaron, es harás. ¿Y en la tercera persona de salir? Sí, es saldrá. Ahora, ¿cuál será el resultado para decir poner, venir en la primera persona de plural? Muy bien, estiremos, pondremos, vendremos. Ahora bien, pasemos a los reformuladores. ¿Qué se imaginan que son? ¿Cuál es su función? En efecto, nos ayudan a comprender mejor algo que ya se dijo. Es decir, preguntar a nuestro interlocutor si estamos en lo correcto o tenemos dudas. Por ejemplo, si no entendimos nada o la información que recibimos es confusa, podemos decir, ¿a qué te refieres? ¿Qué quieres decir con esto o eso? Debo añadir a estudiantes que en México usamos muchísimo expresiones como perdón, lo siento, disculpa, estas de manera previa. Es decir, lo siento, ¿qué significa lo que dijiste? A lo que normalmente nos responderán diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Me refiero a dicho de otra manera o modo. Esto es, para ser más precisos, en otras palabras, mejor dicho, o sea, es decir. Por ejemplo, la principal causa de la mala ortografía es la falta de lectura. En otras palabras, la lectura ayuda a mejorar la escritura correcta. A ver, ahora esta actividad también para recapitular. Ejercicio. Usa un reformulador distinto de acuerdo al contexto de cada oración. A María no le va muy bien estudiando inglés. O sea, le va pésimo. La palabra serendipia se utiliza para hablar de cosas nuevas. Es decir, cuando se encuentran por casualidad. Mi hermano es una persona que tiene facilidad para expresarse. En otras palabras, es el acuente. Sin duda pudieron ocupar diferentes reformuladores, no necesariamente los que estoy mencionando. Lo vital de este tipo de palabras es que nos ayudan a parafrasear nuestras ideas o cualquier información. Para finalizar, recuerden que los pasitos pequeños nos llevan a metas grandes. Por lo tanto, ¿qué pasos han dado hoy para aprender español? Sin duda, yo creo que uno de ellos es ver un video de la bamba. Así que gracias por acompañarme. Por favor, denle un me gusta a este video y nos vemos en otra ocasión. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!